Hola amigos, ¿qué tal? Un par de encargos, un par de encargos. Este perrito tan simpático de mi vecino, que es muy gracioso. Y este otro, que también es parte de su familia, nada. Así que espero que os guste lo que estoy subiendo. Dale like, comparte, suscríbete, comenta y ¡vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Chao!